¡Qué hermoso, amigos! Si Dios nos brinda todo, ¿por qué nosotros no estamos gozando de toda esa felicidad? ¿Estaremos cometiendo un gran error? ¿Estaremos buscando las soluciones en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias luces? ¿En nuestros propios dones, sin contar con el Espíritu Santo? Yo arreglo esto. Yo arreglo la situación de mi familia. No quiero que nadie me ayude. Antes de pensar que es usted quien ayuda, quien transforma, piense en el Espíritu Santo. Ore y verá efectos increíbles. La iluminación del Espíritu Santo ha cambiado los criterios humanos, amigos. En el Concilio Vaticano II se nos decía, El Espíritu Santo nos ayuda a vivir una vida amable, más digna, amable, amigos. Porque de cuántas cosas tenemos que arrepentirnos, de cuántas palabras, de cuántas actitudes negativas que no salieron iluminadas por el Espíritu Santo. Los santos, amigos, Santa Teresita veía pasar lujosas carrozas llenas de riqueza y exclamaba, ¿De qué valen todas las riquezas, los honores y placeres, comparados con la dicha de amar a Dios y sentirnos amados por Él, ¿De qué valen todas las riquezas, los honores, me rinden honor, los placeres, comparados con la dicha de amar a Dios y sentirnos amados por Él? Decía Santa Teresita, amigos, Santo Domingo de Guzmán, en el siglo XIII, lloraba al pensar en la triste suerte de los pecadores. ¿Quién? ¿Quién lo iluminaba a Él para que viera que estaban perdiendo la vida los que pecaban? El Espíritu Santo. Y San Agustín, una vez que recibió la infusión del Espíritu Santo, ya no quiso pecar más. Amigos, no es fácil dejar el pecado. No es fácil. Acuérdese, usted no puede luchar solo. Tiene que contar con el Espíritu Santo, con la Virgen, la Palabra de Dios. Amigos, no trate de vencer solo al enemigo, al engañador, porque son más fuertes que usted. No tiene que dedicarse usted a librar solo las batallas, dejando al Espíritu Santo nada más mirándole, porque si usted no le invoca, Él le respeta. Amigos, Cristo tiene poder sobre sus pecados. Diga, Cristo tiene poder sobre mis pecados. Yo no puedo luchar solo. Voy a contar con el Espíritu Santo. ¡Qué hermoso, amigos! ¡Qué hermoso! Así que el enemigo precisamente nos desconcierta, nos entristece. El enemigo deprime a las personas. Ahí lo logra todo. Lo deprime, lo derriba. Usted no puede. No, yo hice el intento, pero nada, volví a caer y volví a caer. Amigo, amiga, pero ¿sabe qué? Es que es importantísimo detenerse. Esto que yo les estoy diciendo, si se quedara aquí, quedan puras palabras. Amigos, ahorita vamos a orar. Vamos a orar. Se quedan puras palabras y usted dice, eso es verdad. Pero ¿ahora qué hago? Vamos a contar con el Espíritu Santo, amigos. Vamos a tomar decisiones hoy. Vamos a armarnos de la palabra de Dios. Amigos, voy a tomar la decisión de callar. Callar. Así sea cinco minutos me voy a estar en silencio. Amigos, el silencio es revelador. El silencio es sana. El silencio alegra. El silencio permite que el Espíritu Santo actúe en su vida. Llámelo, amigos. Yo necesitaba algo, amigos. Una persona, amigos. Y estos días me puse a impedirle al Espíritu Santo que me iluminara. Y la persona me presentó Dios en mi corazón, la persona, amigos. El Espíritu Santo nos guía hacia la verdad completa, la suya, amigo. Pero no para que usted se rechace por los defectos que tenga, los pecados que haya cometido. El pasado, acuérdese lo que dice el Padre, creo que es el Padre La Rañada, que está recordando el pasado cada día. Es como llevar un muerto aquí al hombro, cargado. ¿Usted quiere cargar un muerto? No, ¿verdad? Bueno, entonces su pasado para Dios está olvidado. Pero, ¿usted por qué lo recuerda? Amigo, amiga, tengo muchas cosas que decirles. Es decir, dice Jesús, no digo yo, pero no las va a decir todas ahorita. ¿Sabe qué? Con la ayuda del Espíritu Santo, Jesús le va revelando las verdades hermosas, amigos. Esta vida es hermosa. Le va a ir cambiando a usted los pensamientos y las palabras negativas. Con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a saber guiar nuestra propia vida y ayudar a los demás. Con la ayuda del Espíritu Santo, amigos, podemos disfrutar de todas esas bendiciones del Deuteronomio, que es segundo conjunto de normas, de leyes, de consejos, porque el primero es Levítico. Después Deuteronomio, amigos, allí en el capítulo 28, bendito serás cuando salgas, bendito serás cuando vuelvas, bendito serán tus hijos, tus empresas. Pero dice, si tú cumples, si obedeces, y Dios da el Espíritu Santo a quienes le obedecen, y ustedes recibirán el poder, y yo también, que viene de lo alto, para librar las batallas. Dice, no importa, vamos a librar las batallas, y Dios nos ayudará a ganar la victoria. Dios nos ayudará a ganar la victoria. Pero es muy importante que usted se detenga, amigos. Y cuento esto, que es una experiencia nueva de alguien, una persona muy espiritual, amigos. Estaba enfrentado con su hermano. Y mi hermano, mejor que se vaya, o yo me voy. Y entonces, empezó a orar al Espíritu Santo. Y amigos, el Espíritu Santo le mostró una manera de orar, de aceptación hermosa, que le está ayudando a recibir mucha paz, y a comprenderse, y a comprender a ese hermano, que él ya no quería ver más, que quería que se fuera de la casa, o se iba él de la casa. El Espíritu Santo, amigos. Entonces, con esta alegría, amigos, esta alegría ya tan cercana a la Navidad, vamos a escuchar otro villancico y vamos a orar, amigos. Vamos a hacernos amigos del Espíritu Santo.